A tope Si, italiano creo Tranquilo Pablo, chill, vale Oh man No, no, a ver, paciencia, vale Palabra en clave Macarrones, la palabra en clave es macarrones Cuando digamos macarrones todos ponemos a respirar tranquilamente Muchos macarrones 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 Muchas gracias Cach por estar en la suscripción Si, si, no, no, logramos ya ¿Cuál era? El fuse, ¿no? El fuse, ¿no? El fuse, fuce, chio, no sé qué Sí, a tomar por culo, venga, el primero Uff, uff Muchas gracias Cach Por estar en la suscripción, por esos ocho mesazos, tío Hostia, y ahora eso, bug Venga, perfecto Tres meses sin jugar, primero que haces Salís por un spunk y una ventana Un run out Tío, por qué se buggea, tío ¿Hoy tu piano? Se buggea el juego, tío No puedo poner maestro Vale Vale ¿Esto es run? Sí Sí ¿Por qué? ¿Te sorprende que sigas vivo? No, no No entra el baño, yo creo Estoy yo en piano, ¿vale? ¿Me meten pecos desde el día? ¿Estás tú mirando baños, verdad, Pablo? Sí ¿Tú quieres? ¿El doc? No, no No, soy Jägger Vale ¡No! Madre mía, el doc Vale El Jägger es este, ¿no? Vale Yo estoy piano, ¿vale? ¿Qué? La ELA, Narco, lo tienes en... Pegado a ti, las... Mentira, Paypal, las... No, el doc la verdad es que... No, el doc la verdad es que... No, el doc la verdad es que... Principada, vale Vol, toro Vale, muerta una de baños Vale Tengo a otros literas ¿No está cerrado esto? Vale, aguanto No, literas ya, ¿eh? Lleva cuidado Que se puede meter ¿Me parece? En literas Vale Da un pico, ¿ok? Da un pico ¿Dónde es ese? Baño ¿Diteras? 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 Buenas No sé que estaba abierto, tío Me ha sorprendido bastante Esa... Esa ruptura ahí Va, va, va Estirado, va, va Ahí, chico Lo que ya... ¿Cómo cambia, eh? ¿Pablete la cosa? No, no, sí, sí La forma de jugar La forma de que no hablemos siquiera Que estemos más pendientes a... Literalmente a la partida Entramos en modo diablo, eh Joder Yo estoy aquí cambiando cosas de la cuenta Claro, llevaré como tres meses sin entrar a esta cuenta Yo igual De hecho, más Porque esta no está ni rankeada O sea, que la temporada pasada ni ha tocado ¿Por qué? Full totales a FPS, tío De hecho, mira, voy a echar como tú Todo en bajo A tomar por culo A ver con los FPS ¿Cuánto más? Estoy sudando, tío Mira que tengo aire, eh Pero estoy sudando porque... Entra, entra a sudar Yo el culo de aquí que también... No, no, solo... Solo las manos, tío Estoy sudando por eso No porque tenga calor ni nada De hecho, tengo el aire puesto y tal Estoy sudando por... Nervios A estar quedo, hombre ¿Sabes quién será mi próxima... Enemigo? Eh... Bueno Pensaba que estaba en chalera Mirando por aquí en la ladronera Eh... Falta dos recursos... Vale, aquí no Vale, lo voy a poner en garaje Ok, en garaje están puestos, eh No, no, digo... Arriba, en garaje La escalera, en garaje Me voy a poner el último en eléctrico Me encantaría tener la mentalidad que tenía el arco, tío Porque yo llevo 3 meses y lo primero que hago es tirarme en el suelo en una esquina de puntos y mirar un pixel Tiene que haber puesto abajo la... No hay nadie eléctrico, voy a quitar eso, eh Vale, pues me pongo yo, me pongo yo Vale, sí, ponte todo ahí, sí Sí, sí, te voy a ir ¿Tigo, narco? Muerto, muerto Voy a ir fiesta Vale, ventana, ¿vale, narco? Cubro y meto ahí y cubro ya abajo, ¿vale? La puerta que va hacia ese graje Vale, seguramente va por camping Eh, Pablo, narco contigo, vale, camping Vale, estaría aquí a... No, estás bien ahí, Pablo Te pulsean, eh, Melo Tienes de Fisil ahí, ¿no? Sí, lo tengo ahí Vale, pues te van a pulsear, te van a As, ¿vale? Por abajo Lo que interesa ver es por dónde... Vale, lo tengo, perfecto Nice No, es que, pero vamos, si está el Vigil ahí y la... En juegos, en juegos, juegos, juegos 1 en game 1 en 1 en... ¿Me puedes spotear? 1 en 1, guau Se metió ya Espérate, espérate que el Vigil que va a tope La niña lo herido, en 10-5 Ahem Bueno, tío, yo Fútbolín Vale Aunque se irá por ti, no creo que... Fisil es aquí, ¿vale? Vale, sigue uno Fútbolín, está listo Me ha dado el vigil, tío. Vamos a desmutearle, pobre. Abajo, ¿eh? ¿Tú estás eléctrico, Pablo? ¿Cubres eléctrico? No, no. Yo estoy en futbolín. Vale, pero... Vale. Tengo uno en futbolín y el otro contigo. Vale. El back. No sé si tenemos sedas, tío. No creo. Sigo teniendo uno en futbolín. Vale, aguántalo. Buenísima. La he matado. A ver si tenemos el sedas aquí, tío. Porque no sé... Ah, no me ha dado tiempo. Muy bien, aquí. ¿Todo negro lo he visto? Perfecto. Porque sé que se le ha caído a Sofía, pero no sé si alguien ha entrado y lo ha cogido. Porque si me ha hecho... No verlo, vaya. Vale. Yo iría a compresor de una, ¿eh? Venga, va. Ok, vamos a compresor. Sí, sí, sí. Vamos a compresor. Vale. ¿Te pones tu pulse en arco? ¿O me lo dejas a mí? Que voy a estar en el side por si suben para arriba. Bueno, tú me vas a mover bien. De todas formas, me voy a quedar yo en punto holdeando con el pulse por si suben por arriba, ¿eh? Por garaje, por fiesta y todo eso. Vale. Estoy para quedarme yo en punto. Mario, ahora un mío. ¿Cómo? Para parar el... Vale, vale. Sí, que no habrán tan rápido. Sí, pues o me quedo en garaje, Pablo, o contigo arriba, vaya. O si no, punto. Yo me voy a quedar en punto, ¿eh? 100%. Vale, pues me voy a quedar adentro. No sé, igual me voy fuera. Refuerce, me piro. Let's go. Te puedo dar info desde abajo si te subes para arriba. Y hola a todos, bienvenidos aís, gente. Bienvenidos aís. Ya sabéis que estoy un poco más así, más centrado, ¿vale? Porque, no sé, si no quiero tomar un pelín más en serio. El tema de la tranquilidad y tal, pues tendré que estar más concentradito. Vale. Dale fuerte. Mira, va a pegar antes el vigil. Un susto, tío. Pero tal cual, me ha disparado. Pero cerca a mí, digo, ¿qué haces, coño? Me ha tomado un coca al pobre. Miren para agraje, ¿vale? Para la ventana de tienda. Uy, que va el mute. Madre mía, el mute tiene un huevo. El narco tiene un huevazo. El narco. Cárate ahí, ¿vale? Qué huevazos. Como un piano es grande, ¿eh? Vale, tengo uno arriba en eléctrico. ¿O en eléctrico? De hecho, esto se puede romper en chilo. ¿Esto no? No. ¿Qué quieres para tirar el C4? No tengo. Me voy a cargar a 3. Cabemos, cabemos. Vale. No, no se puede romper eso. Vale, es justo hacia el sur unos 3 metros, ¿vale? Sur 3 metros. Está muy injusto. Ahora, a la izquierda. ¿Muerto? ¿Muerto? Quedas aquí, ¿vale, Pablo? El narco, perdón. Vale, tenemos aquí en garaje, ¿vale? ¿Puedes mirar al principio un momento, Pablo? ¿Princi? Sí, creo que hay gente. Vamos a ver. Vale. Tengo la sledge arriba. Sledge up. En la Wii U, ¿ok? Y sledge. No, nadie, príncipe. Vale, vale, vale. Voy. Vale, voy. Nadie arriba, monito. Uno main, uno main. ¿Te dispara a ti? Vale, uno main, vale. ¿Muerto main? ¿De fusion? Esa es la clase. Be careful. ¡Ay, va! ¿Cojones, tío? O sea, juraré que le pegue a la cabeza de primera, tú. Pero, como, no sé. Mira. Sí, está bien. Y ahí. Qué extraño, tío. ¿Lo ha matado después? Tierra la cabeza, Anu, todo. Todos, todos, pero bien pegado. Pensaba que era Lesmo, tío. Está hablando de Kiri a este. Hostia, ¿estás escuchando a Pablo? ¿Qué pasa? Este muchacho... No, no te muteas, no te muteas. Este muchacho... No va en coño, pero acaba de salir de un concierto de rap o de hip-hop, porque... Está full motivado, ¿eh? Full motivasado, ¿eh? ¡Jue! Eso es bueno, hombre. No sé, es italiano, francés... Creo que es francés, la verdad. Montaña está vetada, me parece. Lo he metido en la primera ronda, creo. No estoy del todo seguro. ¡Cangarú! Bueno, me gusta, hombre. Mejor así, ya que esté como el de esta mañana. Pablo, ahí todo... Todo tóxico. ¡Qué malo! No sé qué. Pesada, gente, tío. Vaya, telo. Está en la ribota. Y otro Sunny, Sunny, pareo. Tal cual, dice. Otro Sunny, pareo, pareo. Tal cual, tal cual. ¿Qué configuración usa para los FPS? Si te digo de verdad, siempre lo tengo en alto, ¿vale? Porque me da un poquito igual los FPS. Pero ahora en este momento lo he bajado todo al mínimo. Tal cual, me da un poquito igual. Igual las... Las sombras debería dejarlas, pero bueno. Deja de mirar, ¿ok? Tiene mirar, ¿vale? ¿Quién es arc? Piqué full, maverick. ¿Quién es mira? ¿Quién es mira? Tengo que pirarme Oh, ahí va Una hilada con escopeta La madre que me parió ¿Es la un piano? La pazo para y se estamos pegando La gran cerrada, ¿eh? La verdad que sí, mira la vida Ahí va Que tryhard, loco Ahí va Cuidado por el window, ¿ok? ¿Estás bien? Sí Están muy tryhard ¡Uf! ¡No, pues nada! ¡Qué fuerte! ¡Uy! Galleta sabrosa Gracias por estar en suscripción Compañero Compañera Podríamos limpiar rápido Lo que es futbolín Y todo eso Y entrarle rápido, ¿sabes? ¡Uy, va! Cuantazo, arregado, ¿no? ¿What? ¿Es Injil, no? ¿Es Injil? Sí, sí ¡Uf! No lo sé Sí, sí O sea, el tío control Muy bien el recoil de la A's, ¿eh? A ver Que la A's en sí No tiene recoil La pena, pero hostias Se lo lleva No, este tío Este tío entiende Please, silence Tío, ¿por qué no se calle el chaval? ¡Más try, man! Le ha matado la trampa el de ese, tío ¡Uf! ¡Qué pesado, tío! Y encima el pavo va a último, ¿no? Bueno, el maca va a último Este no se calla Vaya pesadilla, tío ¡Jú! ¡Jú, hermano, jú! La primera partida, ¿eh, melón? Es verdad, verdad No, no Macarrones Macarrones No, no La primera partida Ya no sé por qué se ha encontrado un pavo así Imagínate Ya, macarrones 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 Ya está, ya está Narco, Pablo, macarrones Vale, macarrones Macarrones No hay caso Como si no estuviera, ¿vale? Ni caso Como si no se estira Pablo, narco Tranquilos, trozos, ¿vale? No, no Me cago en tu puta familia ¡No, no! ¡Que estoy directo, bro! ¡Que estoy directo en YouTube! ¡Es normal! ¡Qué! ¡Narco! Macarrones Gordo Gordo es como una casa grande ¿Qué tiene que ver eso con directo? No puedes amenazar a nadie, bro Y menos en YouTube Menos en Twitch Hombre, que aquí somos toda buena gente Me cago en tu familia se amenazar Pues hombre, un poquito Me cago en tu familia se amenazar Me cago en tu familia se amenazar Me cago en tu familia ¿Se habla de un serio? No mucho, pero bueno Te has dicho que está peor ¿Sabes? Narco, tranquilidad Ya paso Qué muteada el retrasado ese Ya paso No pasa nada Ya paso Eh, I know Dice Razones por las que Odio el solo Q ¿Sabes? ¡Cállate la boca, hostias! ¡Ah, la puta! ¡Pues a tu madre! Pesado Me cago en 10 ¿Y se trampa aquí? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Dejas mirar, hostias Eh, tienen mirar, ¿vale? Ojalá, ahorita eso Vale, tengo una trampa de la Mira abajo Mírame arriba, ¿vale, Pablo? Mírame tu cocina Mírame tu cocina Te miro tiburón Te miro tiburón Tiburón limpio Vale Un segundo Así el tiburón también limpio Sorry Vale, eh, info Todo limpio Todo limpio Está a puerta cerrada y todo Eléctrico también estaba limpio Vale, ahorita va a C4 debajo ETC Ese era Ahí va No me lo creo ¿Y ves a mí? Sorry, gente Que ha venido Ha entrado gente en casa y tal Y he tenido que cerrar la puerta Y he perdido un poco el norte He perdido Eh, I am, yo lo es Uy, I am, yo lo es ¿Qué parece ser eso que dice, compañero? Nah, he tenido que ir a cerrar la puerta Me distrito un poquito No podemos ver que nos rematen estos, tío Ya, ya, ya Vale, van a ir O compresor O forajidos Yo me voy a pillar un sledge Y voy a ir para arriba de una A abrir suelos y demás Le has cuidado a C4 Y todo eso Supongo que llevará un pulse, ¿sabes? Sí, de hecho Es lo que tenía pensado hacer ahora Eh... Sí Vamos, tened cuidado con el Que no se vaya Sí, sí, sí De hecho ha volado un C4 Pero creo que ha sido el mute O de abajo Creo que ha sido abajo, eh Un C4 No lo sé Que ha volado cerca Amos, la puerta de juegos Yo el que Había uno cocina Que es el que me ha dicho Narco Que era el vigil Y lo he matado Que lo he pillado rotando Y se va, tío No lo creo Tío, en serio Joder Y se va Macarrones, caramelo, eh Macarrones, vamos, macarrones Macarón, macarón, macarón Fíjate que es el Que ha estado toda la partida Dando el coñazo, eh Dan todo el rato el coñazo Quejándose de todo Haciendo ruido Cuando los demás están solos Y se va Y se va La madre Tío, parido, tío Pero en abajo Vale, enforajido Vale, perfecto ¿Y tú por qué crees Que son viergenes Y no tienen amigos? Están en solo aquí Yo que sé La verdad, no sé Igual hacen spawn killing aquí Me cago en Se han pitapatado En puertica Sal con campi En abajo Forajido No extrañé este juego Pero para nada Lo extrañé, te lo digo Ni cinco Vale, pues hay que ir para arriba Igualmente, ¿no? Yo voy a ir para arriba Y abrirle techos y tal Estoy en directo, ¿vale, mamá? Vale, un segundo Vale, Pablo Me quedo a cerca un segundo Hola amigos, ¿qué tal? Aquí el caramelo que edita Madre mía Últimamente está apareciendo demasiado Pero bueno Quería aclarar que, bueno Me levanté de la silla Porque me llamaba mi madre Y me dijo que había que operar a la perra Había que operar a Bella Vale Que justo la habían llevado al veterinario Y llevaba varios días vomitando Y era porque parece ser Que se ha tragado una piedra Vale Esto pasó ayer por la tarde Fueron unas dos horas y media Tres horas, cuatro horas de operación Realmente no lo sabemos Porque las llevamos a eso De las ocho y media de la tarde Vale A la una de la mañana nos llamaron Diciendo que, bueno Que había habido alguna que otra complicación Que había empezado un pelín más tarde Pero bueno En principio todo está bien, ¿vale? En Bella está bien Hemos ido esta mañana a sacarla y tal La hemos ido a ver y eso Y nada Está muy despistada Pero bueno Está bien Es fuerte Y no pasa nada Si queréis ver el tema de las pedritas y tal Que cómo era O cómo, bueno Cómo la hemos visto al sacarla Pues bueno La podéis ver tanto en Twitter como en Instagram ¿Vale? Ya que, bueno La pedra era bastante grande Considerando que ella es bastante pequeña y tal Pues Pero bueno Todo está correcto, ¿vale? Lo he dicho La recogeremos esta tarde Y en principio todo guay Tendrá una dieta de líquidos de momento Y luego ya iremos viendo Pero bueno En principio Todo bien Hemos estado un poco ahí Pachuchinos todos esta noche Porque a ver Es una perra Pero realmente es como si fuera Para mí una hermanina Por así decirlo O sea Un hijo para mi madre Porque es lo que ella dice En plan A ver Después de todo lo que ha pasado La perra Que la encontraron en una caja de zapatos Meten en un contenedor Con todos los hermanos que Habían muerto Solo ella se salvó Ahora que encima Esto Pues Pero bueno En principio lo he dicho Está todo bien En principio lo recogimos esta tarde Y nada Lo siento mucho Y seguimos con el video ¿Por dónde vamos? No sé Alguien le puede tirar Un C4 En parte de la escalera Encima Y lo mata Y digo Una granada No Yo por piano he pasado Yo creo que voy a posear Baño ¿O toro? ¿Qué es el Sledge? Sí, sí yo ¿Tú lo tienes al fondo? ¿En baño? No lo sé Muerto Vale Caramelo Ábreme el martillo Y me invento de una Ábreme el martillo Y me invento Vale Te tiro granada Para que no te puse Claro Holdeándome Abajo Tomada Vale No me lo he creado Tío Lo he roto para arriba ¿Cómo va esto? Vale Tenemos Ahorita la desagrada C4 ¿No? ¿Serás tú? ¿No estás muerto? Sí Sí, supongo ¿Qué es lo que no se C'mon, man? ¿Dale? ¿Dale? ¿ora? No, no, no. No, no, no. No me lo creo, tío. Es la llave. Es la llave, es la llave. El típico que se queda escondeando todo el rato. Es la llave, ¿sí? Es la llave. Nice. Nice, man. Venga, va, gente. No pasa nada. Venga, va, gente. Esto se gana y seguimos adelante. Sí, sí. Me voy a quedar yo en piano, ¿eh? Me voy a poner un... Vale, me quedo yo en trasera. Eres tu Jäger, ¿no? No, no soy yo. Me quedo yo en trasera, ¿vale? Cubro ventana y... Y caldrá. Vale. Te pongo irías en piano o lo quieres en escalera. Para Pablo, supongo que en piano, ¿no? Sí, sí, en piano. Sí, sí, sí. Para mí, sí, sí, sí. Ya, gente. Pero ya sabes que el tema de las operaciones es así. O sea, las operaciones, por muy ligeras y tal que sean, siempre hay complicación. Ni más dándose de un animal, ¿sabes? Que... ¿sabes? Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Es a las ocho. Vos me deis arriba, ¿vale? Uy, allí está muy lejos. ¿Dónde lo quieres? Eh, aquí. Mira, queda en esta zona. Abre o yo regresemos. Ahí que ok. Vale. Tengo otro drone, tengo dos drones. Te llevo un drone trasera. Míralo si quieres. Eh... Vale. Ojito a... Están haciendo ese spam, ¿vale? Yo juego un drone abajo tuyo, narco, por si lo quieres ver. ¿Qué drone necesitas? Be careful dog. Vale. Vale. Nice. Bueno. ¡Me las cara, me las cara! Me какой me las rocketo... Y te haré la best cara ya lenta... Y tú haré la best cara con iba a trabazar. Y tú haré la best cara ya lenta face. No por ver... ¿No se va? Pero, ¿que acá está? Y Tulsi me глаза, ¿De Vale, era un ball ¿Alguien está con baño? No Piano offset ¿Aló? ¿Tú uno fuera del piano? Tengo dos conmigo fuera del piano Vale Gracias Kirsten, gracias por el hosteo ¿Qué eres tú, el Jagger? Yo soy Smoke, vale Aguantamos, vale, vamos muy bien Unir una unión B Unir una unión B, vale Unir una Unir una Va a entrar la otra bomba B, ¿no? Vale, voy ¿Nuestro? Meister, Meister Piano? No me lo creo, no me lo creo Es detrás Defensor, 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 defensor Defensor el piano, defensor el piano Nice, buen trabajo, hermano Uuuu Me toca practicar, papi Porque eso se siente rarísimo Si, nada, a mi me la ha liado bastante bien este Alcana, chavales, hola Vamos Gracias por ver el vídeo Y recordar Mucho ilities !? presentation